Música Me encanta potencial dispensa de Lima Norte Hay que recordar que Santa Rosa de Quibes tiene un clima templado, sin ver a la exosica Además una variedad de distribución básicamente de verduras Que alimenta gran parte de Lima Norte Y que realmente requiere una inversión mayor ahí en lo que es agroindustria Ellos están cumpliendo 60 años, este distrito fue fundado justamente el 16 de enero de 1952 Salvar al alcalde del señor Amador Solas Reynoso Que tiene, bueno, después de un año de gestión Y nos hablaban también que ya se inician las obras próximamente de la tercera de lo que es Lima Esta obra, este sueño amelado por los cantores Y que sirve también, pues, de una vía alterna a la carretera central Eso es en el terreno, pues, de lo que es, en este caso puntual, de los aniversarios de la tercera de Quibes Por otro lado, hoy se inicia, se inaugura, perdón El segundo campeonato de menores de subito Copa La Chosa en Ponte Piedra Organizado justamente por la Liga, este distrito y el grupo Mundo Deportivo El grupo Mundo Deportivo es liderado por Leonardo Castro Es un colectivo, básicamente, de gente de prensa y deportiva Que está, pues, promoviendo, apoyando, en este caso, en Ponte Piedra, este torneo Que está organizando Y que convoca a tres categorías Sub-9, sub-11 y sub-14 Hoy estarán presentes también ahí, pues, este, sabemos que Ponte Piedra Es una chica de grandes futbolistas, ¿no? De haber salido a todos los cubillas Cuando la rosa Actualmente también, pues, estos chicos en Guilazola Roberto y Guillermo Guilazola Estarán presentes, aseguras, pues, hoy también En esta inauguración que se da al inicio En la plaza de armas de Ponte Piedra Con un pasacalle hasta lo que es el estadio municipal de este distrito Por otro lado, este, el equipo, el club pacífico, el fútbol club También está convocando a todos aquellos jugadores, digamos, con cierta experiencia En el fútbol, en la coca periodista de fútbol amateur Para ser parte del plantel de segunda profesional Los interesados, digamos, tienen, como decíamos, esta experiencia Tienen un promedio de 19 años Y van a llevar a cabo de este lunes 16 Hasta el viernes 27 del presente mes En el estadio Hermitaño Va a decir esto a la espalda de la Municipalidad de Independencia Ahí justamente, pues, el profesor Guzmán Y el profesor Luis Están a mando en la dirección de este club Para seleccionar el equipo Que será, pues, justamente Competirá en segunda profesional Otra información importante David Aldo, amigos televidentes Pues, que sabemos la crisis que está pasando la U y otros clubes más O el que es simplemente asociaciones y mayor responsabilidad El club pacífico decidió en su última asamblea Conformarse en una sociedad anónima Vale decir que a partir, pues, de la fecha Ya van a ser una Se van a conformar en una empresa Que da forma que pueda, pues, invertir Invertir y sin tener mayor, digamos, problemas En el futuro En temas estrictamente, pues, de lo que concierne A lo que es, digamos, una empresa Que debe responder con penalidad Debe responder con, digamos, sanciones A aquellas personas que hayan malos manejos La invitación a todos, el de la Ferna Nacional de Jurídica De Lima Norte, principalmente Para que sean socios Digamos, aporten, compren acciones De este club pacífico Fuego Club de San Martín de Porres Que es el primer club de Lima Norte Que llega a la segunda profesional De amigos televidentes Ok, muchísimas gracias, Marco Antonio Sabemos que te vas directo a Puente Piedra Donde hay actividades Tú lo has señalado, actividades deportivas Van a participar jóvenes Así estamos, justamente, justo allá Estamos en Latinoamericana Norte Puente Piedra, tierra delante Fuebolista Aldo Correcto Le van a todo El asunto de televidentes De hace Muchísimas gracias, Marco Antonio Marco Antonio Carmona Informándonos acerca de algunas actividades Que va a haber Primero, una tarde deportiva Con los niños apoyados por el equipo De Mundo Deportivo Donde lidera el amigo Castro El amigo Rodríguez Y Marco Antonio Carmona También van a estar Nos han mencionado acerca de El aniversario de Santa Rosa de Quibes Muy cercano a Lima Norte Está solamente a aproximadamente una hora Santa Rosa de Quibes Donde nació la Santa Patrona De la Policía Nacional, por cierto Y está celebrando 60 años Hoy nos han informado Acá tenemos el comunicado Precisamente hay el campeonato deportivo Entre Fulvito y Vole Entre las comunidades de Santa Rosa de Quibes Y mañana domingo hay un concurso de danzas Entre las comunidades Y hay una gran verbena Mañana a partir de las 8 de la noche Con la orquesta Amor y Fiesta Y van a tener como cantante Al ex vocalista del grupo 5 Lucho Cuellar Mañana eso a partir de las 8 de la noche En la Plaza de Armas de Santa Rosa de Quibes Tenemos una llamada telefónica Muy buenas tardes Sí, muy buenas tardes Amigo Gregorio Durán ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Muy buenas tardes señora Sus órdenes Gregorio Estábamos iniciando el programa Y bueno Tenemos Nosotros vamos a difundir Al finalizar el programa Una noticia Que hemos logrado obtener En esta semana El cobro de un millón de soles Por parte de la Municipalidad De Carabahío Realizado por la UGEL número 4 Y también estábamos nosotros señalando Que el día de mañana Iniciativa Ciudadana La cual tú presides Va a realizar una asamblea Pública distrital Coméntanos primero La actividad Que se va a realizar El día de mañana En Comas Y esto quizás Para la otra semana Tenerte aquí Y déjese este análisis De esta información Que vamos a difundir Al término Del programa En la Mira Lima Norte Gregorio Buenas tardes con todos Sí, efectivamente Mañana estamos convocando A todos los vecinos A todas las asociaciones Los gremios Para reunirnos Y convocar nuevamente La forma de Recabar lo más pronto posible Las firmas Contra la revocatoria De este pésimo Alcalde de Comas Nico Claro Esto se va a desarrollar Me imagino En horas de la mañana Aproximadamente Ustedes tienen Ya Una percepción De cuántos vecinos Van a asistir A esta asamblea distrital Generalmente Asisten más de 300 vecinos Esperamos que asistan más Para que sea una real convocatoria Y ver que la mayoría De vecinos Comeños Pues estamos en contra Del alcalde de Comas Claro Gregorio Ayer salió la portada Del periódico Guaira La verdad Impresiona Porque señala Que trabajadores De la municipalidad De Comas Han adquirido Los kits De revocatoria Nos puedes quizás Ampliar esta información O que conoces O que conoce el colectivo A través de las denuncias Periodísticas Si Más de una decena De kits Que han comprado Son el entorno Pues del alcalde Nico Su secretaria Su empleada Su funcionario Su proveedor O sea Con todas sus Regulidades Intenterías Que suele hacer El alcalde Nico Pues manipulando Manejando A todo su entorno Su pésimo entorno Y de esa manera De forma demagógica Hace creer Que Comas Es el más democrático Algo así Por eso nosotros Como iniciativa ciudadana Estamos convocando seriamente Para la revocatoria Del alcalde de Comas Y nosotros a su vez Tenemos tres subtemas La corrupción En el sector de educación Que lo dirige El director Vigil De la UGEL 4 De Comas Lima Norte Y también Contra el sector salud Que es otra comisión Contra el hospital De Coique Y la red De hospitales De Lima Norte Y el tercer tema Que es el que está a cargo De José Trujillo Y Chávez Es contra la revocatoria Del alcalde de Comas Claro Tengo entendido Que ha habido Una unión Ahí De vecinos Que han comprado El kit El señor José Trujillo Alpasa Y el señor Luis Chávez Lógicamente Tengo Ha llegado La información Que han formado Un colegiado ¿Esto es cierto Gregorio? Efectivamente Han sido dos ciudadanos Comeños responsables Que han adquirido El kit Cada uno Y sin embargo El señor Luis Chávez Ha formado un colegiado Con el titular José Trujillo Entonces Ambos Dirigen Esta revocatoria No hay más Las demás Son del entorno Del alcalde de Comas Correcto Gregorio Eso es muy bueno Y también Que conozca La opinión pública Y los vecinos de Comas Porque definitivamente Es tratar De confundir A los vecinos En hacer firmar Quizás Otros planillones David Gregorio En todo caso Para la próxima semana Esperemos tenerte Acá en los estudios Para conversar Acerca De lo que viene Ocurriendo En UGEL Hay que Dar a conocer A los televidentes Que Gregorio Durán Es presidente De la CONAPAFAS Y lo que vino Ocurriendo En las UGEL Porque no solamente En la UGEL 04 Sino en las UGEL A nivel de todo Lima Y a nivel nacional Porque Te voy a mencionar brevemente Lo que conversamos Esta semana Con el director De la UGEL La UGEL 04 Durante los años 2010 y 2011 Pagó cerca de un millón De soles Por los servicios De serenazgo Al municipio De Carabahí Entonces nosotros En breve Antes En el próximo bloque Estaremos nosotros Sacando esa entrevista Y queremos que En la próxima semana Estés con nosotros Para poder analizar Y hacer tus comentarios Y las denuncias Que va a hacer con APAFAS Sobre este tema Con mucho gusto Con mucho gusto Cuatro y todas las UGEL Esa hipercorrupción Pero permítanme En menos de un minuto Decir que Estamos denunciando Antonita El Carmen Cubas Mejía Que es la mujer poderosa Del Ministerio de Educación Es la directora nacional De educación secundaria Es la asesora Del viceministro Fernando Bolaños Ahora le han dado Una consultoría externa Para que siga apoyando Y esquilmando Los dineros De nuestro querido Perú Además es representante Del Ministerio de Educación Ante el Consejo Nacional De Derechos Humanos Es representante De la Comisión Multisectorial Mesa de Trabajo Intersectorial Para la Gestión Migratoria Tiene una serie Es tan poderosa Que tiene como cinco resoluciones A su fin Y nos hace creer La ministra Y el viceministro Que ya la han separado Al contrario Estamos con pruebas En la mano Haré llegar el sábado Voy a tener el honor De estar ahí con ustedes En el canal de cable Para denunciar frontalmente Toda esta hipercorrupción Correcto Muchísimas gracias Gracias Gregorio Por esta comunicación Y desde ya Estamos todos invitados Para el día de mañana Nueve de la mañana Ya saben Al 5.31 Los felicito a todos Porque todos los corruptos Muchísimas gracias Gregorio Durán Mañana Nueve de la mañana En el frontis del Colegio Carlos Vice Kilómetro 11 En el Distrito de Comas Vamos nosotros A una pausa comercial Y retornamos En la Mira Lima Norte A través de GAN TV Donde tú te ves Gracias a todos los que nos han encontrado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!